Buen día, día, voy a leer, voy a leer una poesía del señor Peter Schutt, nacido en Alemania, en el 29. La poesía se llama Hambre y dice así. A veces tengo hambre nada más que de una palabra amable, una palabra contra el frío, contra el miedo, una sola palabra para calentarme y para respirar, una palabra sin peso de plomo, cargada solamente con un grano de paz, para que no, no eche enseguida a volar. Que tengan un hermoso jueves.